Estas son las indicaciones para disfrutar del segundo día sin IVA sin poner en riesgo su salud. El 3 y el 19 de julio en Colombia son días sin IVA. Aquí van 15 acciones para garantizar una jornada sin aglomeraciones. Si está pendiente del resultado de una prueba de coronavirus o si tiene fiebre, tos u otro síntoma, no salga. Si puede evitar salir estos días, hágalo. En lo posible, haga sus compras por comercio electrónico. Si piensa adquirir electrodomésticos, computadores y equipos de comunicaciones, recuerde que las grandes superficies solo podrán vender de manera virtual. Si puede hacer otras compras por comercio electrónico, no salga. Si adquiere algún producto por Internet, éste le llegará a su casa o podrá reclamarlo en los 15 días siguientes. El vendedor debe notificarlo. Si solo puede hacer la compra presencialmente, consulte antes el catálogo virtual para reducir al mínimo su presencia en el respectivo negocio. Desde el día anterior, verifique si en su ciudad aplican horarios especiales o extendidos. Verifique también si existen restricciones por género o cédula. Recuerde que la extensión del IVA es solo para pagos con tarjeta débito, tarjeta de crédito y otros mecanismos de comercio electrónico. Cuando salga, utilice tapabocas todo el tiempo. Lávese las manos con jabón cada vez que pueda. Lleve siempre antibacterial. En el local o centro comercial, respete todos los protocolos. Conserve la distancia mínima de 2 metros. Recuerde cuáles son los productos que se benefician de la extensión y que máximo puede adquirir 3 unidades de cada uno. Prendas de vestir y accesorios de vestuario hasta 712.140 pesos. Electrodomésticos hasta 2.848.560 pesos. Elementos deportivos hasta 2.848.560 pesos. Juguetes y juegos hasta 356.070 pesos. Útiles escolares hasta 178.035 pesos. Bienes e insumos para el agro hasta 2.848.560 pesos. Mi responsabilidad es Colombia.